Y en medio de toda esta situación empieza a surgir un asunto bastante claro, un asunto que ya se está repitiendo mucho, un asunto que se viene dando y se viene comentando, incluso Mauro lo había dicho, que sería muy bueno que lo haga la sociedad civil. Y parece ser, digo parece ser porque habrá que ver, aunque el señor Pedro Granja lo ha asegurado, que van a esperar, obviamente que se cumple el año, que es el 24 de mayo, para el 25 iniciar con los trámites para la revocatoria del mandato del señor Guillermo Lazo Mendoza. Esto lo ha dicho el señor, el abogado Pedro Granja, lo ha dicho en la marcha que salió también en protesta por los trabajadores y lo dijo de esta manera. Escuchemos. ¿Cómo le está doctor Pedro Granja? Gracias por acompañarnos el día de hoy también participando aquí en esta marcha, Pedrito. Bueno, todo el pueblo ha participado. Bueno, ciertamente somos una parte integrante de este proceso con el cual se inicia la revocatoria del mandato de Guillermo Lazo. El 25 de mayo, esperando que este señor cumpla un año en el poder, iremos a Quito masivamente para pedirle al Consejo Nacional Electoral, exigirle que nos entregue el formulario y empezaremos ya la campaña de recolección de firmas a nivel nacional para sacarlo constitucionalmente. No solamente a él, sino también a Borrero. Está tomando fuerza esta revocatoria del mandato. Hemos visto, hemos podido nosotros recoger criterios de la gente que ha venido en esta marcha. Mucha gente nos habla de ese tema, doctor. Esto empezó hace algunos días, pero de a poco está tomando fuerza. Hay una preocupación también de parte del gobierno que declara un estado de sección dos días antes de la marcha. Y declara un estado de sección y siguen matando policías uniformados a lo largo y ancho de todo Guayaquil. Los cuerpos en los puentes colgados, los cochebombas, los presos que se cortan la cabeza y ponen a jugar pelota con ella, le quitó 99 millones de dólares al presupuesto de las cárteles. Es el mismo presidente que le prometió a los profesores de equiparación salarial y les dio yuca. El mismo presidente que les prometió a los médicos y enfermeros su nombramiento definitivo, les dio yuca. Así es que esto es imparable. Cuando los pueblos dan un paso hacia atrás, generalmente luego dan dos hacia adelante. El proceso de revocatoria del mandato es irreversible. ¿Cómo pudieron llegar hasta acá ustedes? Bueno, parece ser que esto va porque va. Creo que es muy evidente que el disgusto social está calando mucho. Y esto no tiene nada que ver a los personajes. Porque luego y luego siempre quieren tergiversar el tema. Siempre quieren decir, no, es que Pedro Granja quiere ser candidato. Y yo cada vez que escucho una cosa de esas, siempre me pregunto, ¿y por qué no? Ya no porque sea Pedro Granja, sino porque que sea cualquiera. No, que esto solamente es político, que enseguida quieren es pescar a Río Revuelto y ya quieren ser candidatos. Bueno, y si es el caso, ¿por qué no? O sea, nos quejamos de los mismos y luego nos quejamos porque aparece uno nuevo. Y luego nos quejamos porque quieren recoger firmas. O sea, a veces también creo que como sociedad quedamos cortos. Yo sí creo que si esto sigue adelante, si la calificación del CNE no se entrampa, decía nuestro buen amigo Mauro en las conversaciones que tenemos los días jueves, que no duda en que la gente vote por la revocatoria, perdón, firme por la revocatoria, sino que dude de la capacidad del CNE para entregar los formularios y calificar el proceso. Que es ahí donde tal vez vaya a ir entrampado el asunto. Pero que ahora hay un asunto muy claro, el descontento social es más y más fuerte. Los desempleos continúan, no se le paga a los servidores externos, hay muchos trabajadores de limpieza, que eso me pasaba en el dato, ya más adelante tendremos detalles, trabajadores de limpieza, así como en el hospital de los Ceibos, que no reciben un sueldo desde dos meses, guardias de seguridad. El sector de la guardianía de seguridad es un sector altamente maltratado, me parece injusto, me parece injusto. Yo tuve, el día sábado tuvimos guardianía privada y nos contaba la situación. Y esta persona que con mucha voluntad estuvo acá ayudándonos, con mucho agradecimiento, nos decía también que no se le cancela por parte de las empresas, que a su vez prestan servicios a órganos del Estado, porque hay que aclarar que a veces prestan servicios para todos, privado y público, y pasan meses y meses sin un ingreso. Y eso me parece, créanlo mis queridos amigos, no hay nada más deplorable para mí, como concepto de que a usted no se le pague, así como a mí no se me pague, por un trabajo realizado. No sé, creo que si algo me ofende es eso. Hablamos de ofensas, si hablamos de ofensas. Creo que si algo me ofende es eso. Hacer un trabajo que encima lo hagas bien, que te esmeres, que seas un trabajador dedicado y que encima de eso no te paguen. Creo que ahora que me remueven toda la cosa, podría hacerse una de las grandes ofensas que podría considerar yo. Vamos a ver qué ocurre. Creo que el disgusto es generalizado. Yo le había dicho a Mauro que no tengo dudas en que si mañana salen los formularios, la recolección de firmas, que creo que es casi dos millones, casi dos millones de firmas, se lo recoge así. Ahora, dos millones de firmas a nivel nacional. O sea, hablemos a lo criollo. Solamente, solamente, creo que Revolución Ciudadana sacó como cuatro millones, casi cinco millones, bueno, cuatro millones pongámosle porque Lazo ganó, ¿no? Bueno, cuatro millones. Solamente ellos ya tienen los dos millones de votos. Ahora, súmenle que hay otro sector de la sociedad que no es Revolución Ciudadana, que no es correísmo, porque no todo es el anclaje correísmo-anticorreísmo, que está decepcionado. De hecho, la misma gente que votó por Lazo hoy está decepcionada. Así que yo creería que la revocatoria del mandato tendría la aceptación necesaria. Muy bien. Bueno, me permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!